Reorganización productiva. Presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la micromisión azúcar. Consulta nacional. Parlamento discutirá con todos los sectores del país su participación en un nuevo proceso de negociación. Respaldo. Asamblea Constituyente aprobó un acuerdo en apoyo al refinanciamiento de la deuda externa venezolana. Exigirán pagos. Gobierno de Brasil solicitará ante el Club de París 262 millones de dólares que le adeuda Venezuela. Compromiso financiero. Ministro Jorge Rodríguez informó que inició el pago de los intereses de la deuda externa. No asistirán. Diputado Luis Florido confirmó que no habrá encuentro entre gobierno y oposición este miércoles. Rechazo diplomático. Canciller Jorge Arreaza condenó las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela. Trágico evento. 530 víctimas mortales generó el terremoto entre Irán e Irak. Camino a Rusia. Brasil e Inglaterra se midieron en choques de titanes mundialistas. Coronación. Diana Croce quedó de segunda finalista en el Miss International 2017. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marietta Puche López, quien les habla Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Y así comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la Micromisión Azúcar con el propósito de aumentar la producción del rubro en el país, designó como encargado al ministro de Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López. Todas las áreas productivas del país deben ser sometidas a un proceso de reorganización productiva como ustedes lo están haciendo en el azúcar. Así que anuncio la creación de una Micromisión productiva del sector azúcar para unificar todos los esfuerzos de trabajo y producción y encargo al compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, como jefe de la gran misión de abastecimiento soberano. El mandatario nacional exigió que el nuevo programa 0800 Salud debe ser el eje de los consejos productivos de los trabajadores. Atenderán la distribución de medicamentos casa por casa y combatirán a las mafias de extracción. La producción de medicamentos del país debe ir directamente al 800 Salud sin retardo, sin demora. Confiemos en el 800 Salud para que ustedes vean cómo vamos a resolver el tema de la guerra, del acaparamiento y la desaparición de los medicamentos del mercado regular. El jefe de estado realizó estas declaraciones en la instalación del congreso de los CPT que se realizó en el centro de empaquetador o empaquetadoras CLAP en Fuerte Tiuna. La asamblea nacional consultará esta semana con todos los sectores del país sobre el proceso y la agenda para una próxima negociación internacional entre el gobierno y la oposición. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El proceso estará a cargo de una comisión especial que encabezará Estalín González, acompañado por los demás jefes de fracción. La iniciativa de abrir al debate público el diálogo político fue presentado por Luis Florido. Pues yo le propongo a la asamblea nacional que demos el debate para que la semana que viene aprobemos el acuerdo y hagamos este proceso con convicción, con coraje, con fuerza, con decisión, con fe. La propuesta fue recibida por algunos con cuestionamientos. Debatir quiénes son los que nos van a representar en ese acercamiento, en ese diálogo, en esa negociación. La respuesta llegó a través del presidente de la Asamblea Nacional. Todos merecemos respeto, todos merecemos respeto y el que piense diferente merece más respeto todavía. Pero si el que piensa diferente viene simplemente a pensar diferente para fracturar, creo que no está sirviendo el país como corresponde. Si se va este proceso no es a renunciar derechos, es a reclamar derechos, entendamos eso. La Comisión Especial iniciará el proceso de consultas este jueves y se extenderá hasta el próximo martes cuando se presentarán las conclusiones y recomendaciones ante la plenaria. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Cobela, Noticiero Benevisión. La Asamblea Nacional Constituyente en sesión ordinaria aprobó este martes de manera unánime un acuerdo para el apoyo al refinanciamiento de la deuda externa venezolana. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos ofrece los detalles. La presidenta del órgano constituyente, Delcy Rodríguez, afirmó que la nación está en condiciones y tiene los recursos para cancelar las acreencias internacionales. Es muy claro, el prestigio que tiene Venezuela como buen pagador es reconocido mundialmente. Se trata de una acción orquestada entre poderes imperiales, agencias de calificación de riesgo, transnacionales de la comunicación para crear una situación artificiosa sobre Venezuela. Lo vimos hoy en algunos titulares de medios internacionales, pero la realidad que se impuso fue una reunión constructiva del gobierno venezolano con los tenedores de bonos. Así que se ha iniciado un proceso exitoso. Otro de los puntos importantes del orden del día fue la discusión de la ley de precios acordados. Texto legal que según el presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Constituyente, Eduardo Piñate, busca la estabilización de los precios para frenar la inflación. En primer lugar, enfrenta la visión voluntarista del control de precios, que sería absolutamente inefectivo en este momento, sino que tiene que ver más bien con lo que decía la presidenta, el espacio de diálogo, de concertación entre los distintos sectores que hacen vida y que tienen que ver con la actividad económica productiva en el país y el tema de la fijación de precios. El próximo jueves 16 de noviembre, los asambleístas culminarán la discusión de los restantes artículos y disposiciones transitorias, con lo cual quedaría aprobada y puesta en vigencia la nueva ley de precios acordados. Durante la sesión de este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó también un acuerdo de rechazo a las sanciones recién impuestas por las 27 naciones de la Unión Europea, las cuales fueron calificadas como punitivas por la presidenta Delcy Rodríguez. Desde el Palacio Federal Legislativo, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero, Venevisión. Brasil informó que acudirá al Club de París para intentar cobrar 262 millones de dólares que la deuda Venezuela. El Ministerio de Hacienda del país suramericano confirmó que apelará a esta agrupación en su condición de coordinador informal de deudas externas, con el fin de cobrar el monto que venció en septiembre. La deuda fue contraída por operaciones comerciales realizadas en el marco del convenio de pagos y créditos recíprocos entre bancos centrales de la Asociación Latinoamericana de Integración, y según la cartera ministerial, Venezuela hasta ahora no ha indicado cuándo pretende cancelarla. A esta situación se suma el vencimiento previsto para enero de 2018 de otros 270 millones de dólares que el país adeuda a Brasil por el mismo concepto. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que se inició el pago de los intereses de la deuda externa de Venezuela. Rodríguez destacó que tras el encuentro sostenido este lunes entre el Ejecutivo y los tenedores de bonos, el Gobierno Nacional comenzó a cerrar el cerco financiero que, a su juicio, promueve Estados Unidos y la oposición venezolana. Tanto es así, tanto es el aval pagador de Venezuela que solamente la semana pasada por concepto de intereses de deuda de petróleo de Venezuela cancelamos más de 2 mil millones de dólares. Y hoy se ha iniciado el pago de los intereses del servicio de la deuda externa de Venezuela. Así que aquellos que pensaban que iban a lograr, por la vía de las calificadoras de riesgo, que jamás han logrado prever ninguna de las debacles financieras que han ocurrido en la Bolsa de Nueva York o en la Bolsa de Tokio o en Europa, pero que sí sirven para agredir a buenos pagadores, como es el caso de Venezuela, no lo lograron. No lo logró los FAC, no lo logró el Departamento del Tesoro, de la Administración Trump, no lo logró Ricardo Hausman, no lo logró Julio Borges. Rodríguez informó la aprobación de recursos para el pago de los dos meses adicionales de aguinaldos para los trabajadores de la Administración Pública y pensionados. Destacó que este año se cancelarán cuatro meses de bonificación navideña. Se han aprobado 11.565.396.902.200 bolívares para el pago de los dos meses adicionales de aguinaldo de toda la Administración Pública y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Ya pagamos la primera quincena de noviembre dos meses y se acaban de aprobar en Consejo de Ministros los recursos para que a partir del primero de diciembre se paguen los dos meses adicionales. Así como el tercer mes de aguinaldo para nuestras pensionadas y pensionados, para nuestras abuelas y nuestros abuelos y el bono de guerra que aprobó el presidente Nicolás Maduro para las pensionadas y los pensionados. El ministro anunció la aprobación de más de 45.000 millones de bolívares para cancelar salarios a funcionarios de las diferentes policías. La calificadora crediticia estadounidense Standard & Poor's rebajó la categoría de la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera a default después de que incumpliera el abono de los intereses en 12 de sus compromisos. La calificadora anunció que la decisión se justifica por el hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. El pago no fue hecho después de que este fin de semana se cumplieran los 30 días del período de gracia. La firma señaló que están pendientes los pagos de otros cuatro cupones dentro del período de gracia hasta un total de obligaciones pendientes de abono por 420 millones de dólares. En un comunicado Standard & Poor's señala que existe 50% de posibilidades de que Venezuela pueda entrar en suspensión de pagos nuevamente en los próximos tres meses. Y durante una reunión con los embajadores europeos, Jorge Arreaza, canciller de la República, manifestó su rechazo a las sanciones tomadas por el Consejo de la Unión Europea contra Venezuela. Liz Flores nos reporta. Según el ministro Jorge Arreaza, hubo presiones para que los estados de la Unión Europea aprobarán las medidas. Lo más triste, siguiendo, poniéndose a la cola de, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino precisamente de la administración del presidente Donald Trump. Porque no es cualquier gobierno este. Este es el gobierno del hombre que como comandante en jefe de los ejércitos más poderosos que haya habido en la faz de esta tierra en su historia, amenazó a Venezuela como una intervención militar. Y sin embargo, los países, estados, perdón, y gobiernos de la Unión Europea, en vez de salir en la defensa de un gobierno amigo, de un país amigo, de un pueblo amigo, se suman a la estrategia estadounidense. Para generar las condiciones, entonces, ¿para qué? Para una intervención, Venezuela se reserva el derecho a la respuesta, a la su defensa con respuestas concretas, en todos los ámbitos. Vamos a hacer un análisis integral, pero nosotros no podemos permitir que se agreda nuestra soberanía de esa manera. Jorge Arreaza, canciller de la República, exigió a los países europeos que respeten la decisión de Venezuela de ser libre y advirtió que no permitirá que se viole la soberanía del país. Desde la Casa Amarilla, Luis Flores, Noticiero Benevisión. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, confirmó que no se realizará la reunión que estaba prevista para este miércoles entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. El parlamentario aseguró que hasta tanto los cancilleres de los países que actuarán como garantes no sean invitados, no podrá iniciarse el diálogo. Un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los estados que van a conformar este grupo. Sin eso no será posible. Estamos buscando una fecha de agenda donde todos puedan concurrir de manera que el proceso inicie con buen pie y termine con buen pie. Florido explicó que de concretarse las conversaciones no durarán más allá de dos a tres días. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, rechazó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, haya pedido a la Organización de Naciones Unidas más sanciones contra el gobierno venezolano. Dijo que sus acusaciones no afectarán la soberanía nacional. Diana Vásquez nos amplía la información. Un ser minúsculo e insignificante que cada vez se hunde y se arrodilla más. Es lamentable verdaderamente que este individuo haya tomado como empeño el ataque a Venezuela, a la Venezuela bolivariana. Pero se queda chiquitico, se queda minúsculo, microscópico, al lado de la grandeza de estos hombres y mujeres que están retratados hoy. Mira a la gente de Alaya, por ejemplo, una gran luchadora venezolana. Villegas negó que en el encuentro de este miércoles para retomar el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición se cedan espacios a los dirigentes de la mesa de la unidad. Esperan que sus argumentos sean más razonables que los que ofrecen detrás de las cámaras de televisión. El espacio de la oposición está allí. Los que han desaprovechado su espacio son los opositores, los que han malbaratado. Los espacios que la oposición se había ganado son ellos. Ojalá los aprovechen. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, participó en la presentación del libro 1917, donde además destacó que llevarán por todos los espacios del país la presentación de la exposición Un siglo de revoluciones para que los invitados internacionales puedan conocer además de la cultura venezolana. Diana Vásquez, Noticiero, Benevisión. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que el gobierno debe atender los problemas más graves que tiene el pueblo venezolano, empezando por la situación que atraviesa el transporte público. Calzadilla indicó que uno de los problemas más graves que padece el venezolano actualmente es la dificultad para movilizarse. Afirmó que más del 80% de las unidades de transporte público se encuentran paralizadas. Que ahora tenemos la grave situación que no tenemos cómo transportarnos con el agravante de que el que tenía su carro ya no lo puede mover tampoco porque no puede comprarle los repuestos, el caucho o hacerle el mantenimiento. Es una situación estructurada del quiebre de la economía venezolana que el gobierno debe de atender. Afirmó que no hay posibilidad que sea creíble una reestructuración de la deuda si no viene acompañada de una reestructuración de la forma de gobernar. Elías Jagua, ministro de Educación, invitó a los representantes de los planteles que fungen como centros electorales a prestar toda la colaboración para asegurar la jornada de elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Diana Martínez nos informa. Jagua recordó que desde el 6 al 11 de diciembre los centros educativos serán intervenidos por el Plan República. Entre el 6 y el 11 de diciembre inclusive deben prestarse toda la cooperación para que el Plan República, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con los servidores públicos del poder electoral ocupen las escuelas para que se realice este acto republicano, democrático que serán las elecciones municipales del 10 de diciembre. Y las clases se reinician el martes 12 hasta el viernes 15 para que se puedan culminar los procesos de evaluación que están en marcha. Estas declaraciones fueron brindadas durante la reinauguración del simoncito sargento mayor a Pascasio habilitado para los hijos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que 960 millones de bolívares fueron invertidos en esta obra. Un clamor de la Policía Nacional Bolivariana de tener un simoncito para tener a sus niños y niñas acá en este mismo complejo, en el helicoide, en la sede central de la Policía Nacional Bolivariana. Aquí tenemos 90 niños y niñas que están siendo atendidos de manera directa por el Ministerio de Educación. El ministro Néstor Reverol aseguró que en los próximos días se realizará la inauguración de un nuevo simoncito, pero en el estado de Anzuategui, donde también serán integrados hijos de funcionarios de seguridad del país. Desde el helicoide Diana Martínez, Noticiero Benevisión. El candidato a la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, afirmó que este 10 de diciembre habrá una alta participación en los comicios municipales a pesar del llamado a la abstención de algunos partidos políticos opositores. Cuando vemos que Chacao corre el riesgo de caer en otras manos, en unas manos que quizás no conocen este estilo de gestión tan cercano con los vecinos. Nosotros trabajamos todos los días de la mano con los vecinos, tenemos comunicación permanente. Por darte un ejemplo, tenemos 89 chats de comunicación de seguridad con 18.326 vecinos en tiempo real comunicándose con el alcalde. Adicionalmente hacemos reuniones prácticamente todas las noches. Esta cercanía y este contacto tan directo yo creo que va más allá de los partidos políticos y ha demostrado en esta oportunidad que las alcaldías no le pertenecen a los partidos, le pertenecen a los vecinos. Duque señaló que de resultar electo buscará mejorar el sistema de salud educativo y de limpieza. Destacó que su prioridad será garantizar la seguridad en Chacao. Nosotros no hacemos nada teniendo, como te digo, los lugares para esparcimiento deportivo, culturales, etcétera, si no podemos garantizar la seguridad. Y es el tema con el que he venido trabajando y es el tema que me ha acercado a los vecinos. Y mi compromiso es garantizar en una ciudad muy peligrosa, en una ciudad muy complicada, la seguridad. Y todo el plan del año 2018 está enfocado principalmente en generar mecanismos de más seguridad en el municipio. El candidato recalcó que de ganar la alcaldía el próximo 10 de diciembre, su gestión dependerá de lo que decidan los habitantes de Chacao. El constituyente Gerson Hernández afirmó que el pago de la deuda externa de Venezuela se ha cumplido en los tiempos establecidos, por lo que resaltó que el país no llegará a declararse en default. La OFAC insiste por una instrucción del gobierno norteamericano en desprestigiar la buena imagen que ha tenido el gobierno venezolano en el pago puntual. Más de 70 mil millones de dólares se ha pagado de la deuda y actualmente el presidente convoca a una reestructuración y un refinanciamiento necesario. Y siempre ellos van a ir cambiando estrategias y van a ir cambiando su artillería, van a ir buscando formas de poder dañar definitivamente hasta como los temas que están ahora saliendo nuevamente, que es la asfixia económica para que Venezuela se declare en default. Yo creo que eso no va a existir. Aseveró que sentarse a negociar en República Dominicana es el último recurso para la oposición venezolana. Yo creo que ya este sería como que la última oportunidad para los sectores de la derecha. El tema político queda ampliamente demostrado de que en dos elecciones, en corto tiempo, el proceso revolucionado se ha mantenido victorioso. Yo creo que es hora que ellos entiendan que hay una revolución que está en manos abiertas para todos los sectores productivos, para todos los factores políticos y que deberían sentarse pues a renegociar realmente lo que haya que hacer y dialogar para verdaderamente pensar en Venezuela. Hernández indicó que desde la Asamblea Constituyente se ha intentado crear una política sana que contribuya con las políticas del Ejecutivo Nacional. Manifestó que el país se debe enfocar en comenzar a producir y rescatar la economía. Juan Pablo Guanipa aseguró que el proceso de negociación busca establecer condiciones mínimas para contar con unas elecciones transparentes. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía la información. En su visita al Estado de Carapobo, Juan Pablo Guanipa expresó que la decisión de su partido de no ir a elecciones municipales tiene como objetivo presionar para que cambie las condiciones irregulares que existen en torno a todo el proceso electoral. Por eso es indispensable y para eso la negociación con el gobierno, con la presencia y la garantía de cancilleres de varios estados del mundo. Es fundamental que haya esa garantía y que haya la negociación para lograr condiciones mínimas para participar en el proceso electoral. Mantiene firme su decisión de no haberse juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente a la que calificó de inconstitucional y aseguró que su esfuerzo está orientado en conseguir un cambio de gobierno. Nosotros no le podemos decir al pueblo de Venezuela que vamos a presentar varios candidatos a la presidencia de la república y por esa razón, aunque cada quien asumirá su camino, tenemos que lograr un punto de encuentro. Y ese punto de encuentro es la elección primaria para elegir un solo candidato a la presidencia de la república. En ese esfuerzo estamos también recorriendo el país. En Caramobo, Rondolfo Blanco, Noticiero, Benevisión. La candidata a la alcaldía de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías, se comprometió con todos los adultos mayores para solventar la crisis del sector transporte que actualmente se vive en la capital y que trasciende a otras regiones del país. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. Farías reconoció que entre las irregularidades que ocurren en Caracas, la mayoría afecta a los adultos mayores. Insistió en que no descansará hasta incorporarlos en el sistema de misiones sociales. Y yo les pido perdón. Tenemos que reconocer que en Caracas están ocurriendo cosas que los afectan. Afectan a toda Caracas, pero quien más se afecta son nuestros abuelos. El tema del transporte, por ejemplo, afecta profundamente a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Yo desde ya me comprometo a que con ustedes y con el pueblo de Caracas nosotros vamos a resolver ese tema. La candidata adelantó que de salir victoriosa en las elecciones municipales creará una dirección de atención al adulto mayor. Denlo por un hecho. Denlo por un hecho. Más bien que no la haya, es el error. Estas afirmaciones las realizó la aspirante a la alcaldía durante un encuentro en el centro de Caracas con el sector pensionados. Allí los adultos de la tercera edad entregaron un documento a la dirigente en apoyo a su candidatura. La banderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela indicó que continuará reuniéndose con otros sectores sociales de la capital para dar a conocer su plan de gobierno local. Indicó que desde el Ejecutivo seguirán articulando políticas públicas para también atender a comunidades vulnerables de Caracas. En el Boulevard Panteón, Oliver Rodríguez, Noticiero, Buenemisión. Más de 600 docentes asistieron al cuarto encuentro de liderazgo educativo impulsado por la Fundación Empresas Polar. La actividad denominada Docentes con Vocación, Convicción y Excelencia representó los 40 años de la Fundación, que además contó con la participación de 150 instituciones educativas de todos los niveles. Estamos aquí hoy en el marco del Compromiso Social de Empresas Polar y en el marco también de la celebración de los 40 años de Fundación Empresas Polar en nuestra cuarta jornada de liderazgo educativo, Docentes con Convicción, Vocación y Excelencia. Se trata de una actividad en la que reunimos a distintos conferencistas, expertos, en este caso en temáticas como la inclusión escolar, la adaptación curricular y las distintas pedagogías o formas de enseñar para compartir con directivos y docentes. El evento que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello también presentó experiencias locales de innovación estudiantil con el fin de dar a conocer algunos proyectos que han sido exitosos. Al menos cuatro personas murieron y varios niños resultaron heridos de bala en un tiroteo en California, Estados Unidos. El suceso ocurrió en una escuela primaria de la Reserva Rancho Tejama, ubicada al norte de Sacramento. De acuerdo a la policía de ese condado, el agresor, quien resultó abatido, escogió a sus víctimas al azar. Según las primeras investigaciones, el tiroteo inició en una vivienda y continuó en la institución académica. También se conoció que el autor del incidente, aún no identificado, estaba relacionado con una disputa doméstica con sus vecinos. Las autoridades de Irán culminaron las operaciones de rescate tras el terremoto que sacudió la frontera entre ese país e Irak. Al menos 530 muertos y 7.000 heridos es el saldo de víctimas tras el fenómeno. El presidente iraní Hassan Rouhani prometió la pronta reconstrucción en la localidad de Kermanshá. Tanto en asistencia médica como en viviendas de emergencia, seguridad o manejo de la crisis, debemos actuar con todo nuestro poder para aliviar el sufrimiento de la gente. ...nacional para honrar a los fallecidos del terremoto, el más grave en el país desde el año 2003. Bien amigos, hacemos una pausa. Quédense con nosotros, ya venimos con mucha más información. Adrián Huacarán, recluido en el hospital Domingo Luciani, necesita con urgencia albúmina humana. Quienes deseen colaborar, por favor comunicarse los siguientes números de contacto. ...0426-400-2033 o al 0412-900-7830. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El candidato a la alcaldía del municipio Baruta, Pedro Pablo Fernández, instó a los candidatos de oposición a ir unidos a las elecciones municipales del 10 de diciembre con el propósito de apoyar al que tuviera más posibilidades de ganar. Se trata de la demostración de los líderes políticos de que somos capaces de poner el interés colectivo por encima de la aspiración personal. Y para mí eso tiene mucho más valor. Mi compromiso va mucho más allá simplemente de tener que ganar una elección y ser consecuente con los valores y principios que uno tiene. A mí me gustaría que los candidatos nos paremos aquí todos, levantemos la mano, nos tomemos todos los equipos que están aquí, las barras, tomen unas fotos y reguemos por Twitter y reguemos por todas las redes sociales que los candidatos estamos comprometidos con la unidad que es la que nos puede garantizar la motivación de la gente para ganar. Fernández aseguró que el liderazgo político debe reinventarse y unirse alrededor de la participación. Estas declaraciones las ofreció durante una concentración en la Asociación de Santa Rosa de Lima en la ciudad de Caracas. El ministro de Obras Públicas, César Salazar Coll, supervisó los avances de ampliación de las pistas oeste en la autopista Vallecoche para solventar el embotellamiento de 100.000 vehículos. Salazar Coll aseguró que los trabajos aliviarán el tránsito de los conductores procedentes del este de Caracas, específicamente Bellomonte, desde Plaza Venezuela. Todos los que sabemos y hemos pasado por aquí en horas pico, nos damos cuenta que teníamos un retraso de entre 20 y 25 minutos para pasar específicamente este sector. Esto viene a solucionar todo esto y como nos damos cuenta es una obra de gran envergadura para la cual se han hecho todas las pilas centrales, que son 38 pilas centrales en los ejes y se están colocando las vigas, que son en un total 96 vigas. El ministro de Obras Públicas destacó que el Ejecutivo Nacional aprobó 22.000 millones de bolívares para la ejecución de siete obras en el Distrito Capital, que generarán 5.000 empleos directos y 21.000 indirectos. El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Álvarez, considera que la crisis en torno al agua obedece a falta de inversión y mantenimiento. El parlamentario caraboveño exigió a las autoridades de Hidrocentro que presenten un cronograma real para que los caraboveños puedan conocer en cuánto tiempo se va a solventar la falla de suministro de agua tras la explosión de todo el sistema de bombeo del PAO. Se debe nombrar una alta comisión integrada por todos los niveles del gobierno, pero conjuntamente con sectores de la sociedad civil como el Colegio de Ingenieros, especialistas en agua, las universidades, para atender un tema de los servicios públicos que tiene no solamente al Estado Caraboz, y tiene a todos los venezolanos realmente muy preocupados. El tema del agua no es algo que está pasando de ahora. Y nosotros también queremos aclarar que si hay algún tipo de saboteo, los responsables tienen que pagar. Álvarez exigió también a Hidrocentro que revele con cuántos camiones cisternas cuenta y cómo será el plan de contingencia mientras se regulariza el suministro. La Asamblea Socialista del Transporte anunció la creación del plan La Espada de Bolívar, el cual busca enfrentar el problema del transporte en el país mediante la adquisición de unidades e insumos. La declaración la ofreció Félix Caramillo, presidente de su organismo. Caramillo señaló que se trata de la primera etapa durante la cual se espera beneficiar al conductores de todo el país. Hemos planificado en razón de los 14.000 asociados que tiene la Asamblea Socialista y por supuesto pensando más allá en todo el colectivo nacional transportista, la adquisición masiva y estratégica de unidades. Nos lo planteamos así porque es la forma de adquirir con precios de flota, en forma directa con los proveedores. Ante el anuncio de paro de transporte hecho por los transportistas de Caracas, Caramillo los invitó a dialogar y buscar soluciones concertadas en virtud de que los afectados son los usuarios. En Táchira, cinco dirigentes de Primera Justicia formalizaron sus candidaturas para varias alcaldías con el apoyo de otros partidos políticos. Marina Eglot nos amplía la información. Según el precandidato a la alcaldía de San Cristóbal, Eduardo Delgado, en la ciudad capital el panorama sería diferente pues el consejo municipal es, en su mayoría opositor, ente que según la ley juramenta al burgo maestre electo. Yo estoy dispuesto a ir a donde sea, de debatir y de decirle las cuatro verdades que tengo que decirle a la gente. No significa ir a arrodillarse ni ir a humillarse frente a nadie, significa generar los espacios de debate y lo vamos a hacer con la dignidad que nos va a entregar el pueblo de San Cristóbal cuando seamos su representante. Los cinco militantes de Primera Justicia en Táchira no obtuvieron apoyo de su partido y se medirán en primarias. Al momento no han sido desincorporados del buro regional. Esperamos disciplinadamente cualquier decisión que se tome desde el partido, pero nosotros seguimos avanzando en la recuperación institucional de la municipalidad. El pasado sábado la oposición realizó primarias en cinco municipios del Estado. Este domingo 19 se realizarán en otros ocho, incluyendo San Cristóbal. En el resto de las jurisdicciones hubo consenso de candidaturas. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. En el Estado Marina, saboceros del Partido Comunista de Venezuela indicaron que no hubo acuerdo con el PSV, por lo que anunciaron su campaña individual para las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre. Wilmer Martínez nos amplía la información. Explicaron que las objeciones hechas por varios candidatos impuestos por el PSUV no fueron escuchadas. A tal efecto, indicaron que mantendrán sus candidaturas propias e irán hasta el final del evento electoral. Si vemos condiciones adversas a las que vimos en una campaña anterior, ustedes recordarán la campaña anterior, donde se perdió en el municipio de Varina, a pesar de ser un barinés, Edgardo Ramírez tenía más de 20 años fuera de Varina. Ovemos esas condiciones adversas muy parecidas en este momento. Consideran que tienen derecho a presentar postulaciones propias y aspiran que el gran polo patriótico los apoye. Por otra parte, Cándido Guerrero, de la organización Nueva Visión para mi País, NUVIPA, inició su campaña por las alcaldías del municipio de Varinés. Recalcó que de resultar electo, gobernará con todos los órganos del gobierno nacional y regional. Yo aquí vengo no a confrontar, yo vengo a trabajar solamente por el bien común. No vengo a confrontar problemáticas, no vengo a enfrentar al gobierno nacional y al gobierno regional. Esta semana, los actores políticos promocionarán sus programas de gobierno en todo el territorio regional. Y tratarán de conquistar a los electores para estas elecciones. Desde el estado Varina, Wilmer Martínez, Noticiero, Benevisión. El candidato a la alcaldía del municipio Baruta, Omar Villalba, exigió al Consejo Nacional Electoral la restitución de los centros de votación que fueron reubicados en el municipio, además de mejoras en las condiciones para el proceso electoral del 10 de diciembre. Villalba considera que esa medida vulnera los derechos de participación de los electores. Los baruteños estamos activados. No entendemos, la argumentación en su momento era que había violencia y no hay violencia. Violencia sí hubo donde fueron reubicados y colapsaron. Estamos hablando de 74 mil electores. Es importante esa cifra. Y como es importante esa cifra, nosotros no vamos a seguir dando la pelea y vamos a seguir exigiendo condiciones que simplemente están establecidas en la Ley Orgánica de Participación Política y Electoral. Indicó que estarán en los 13 centros que fueron reubicados acompañados de diferentes representantes de un nuevo tiempo con una planilla que deben firmar para exigirle que se restituyan los centros electorales originales. Dijo que en los próximos días acudirán al CNE a ejercer acciones. En el estado Vargas, la gobernación dio inicio al programa Dona una Alegría en Navidad en el plantel educativo Santa Ana de la parroquia Maiketía. Orlé Frank Amaya nos amplía esta información. Hasta finales de mes, visitando 30 escuelas. Consecutivamente, todas las semanas, vamos a visitar tres escuelas donde vamos a ir las empresas, instituciones que han querido apadrinar a estos niños y niñas. Desde aquí, bueno, hacemos un llamado a los que quieran participar de visitarnos en nuestra Fundación Regional El Niño Simón para que, bueno, llevemos esta alegría a nuestros niños. María de García, presidenta de la Fundación Regional El Niño Simón Vargas, destacó que este programa tiene nueve años ejecutándose y ha permitido rehabilitar planteles educativos y centros de salud. Ha sido en estos nueve años algo bonito porque desde aquí, visitando estas escuelas, hemos arreglado algunas escuelas, los mismos padrinos y madrinas, donde ha sido beneficioso para nuestros niños y niñas, sobre todo en sus escuelas. La parte rural hemos logrado también con este programa de que se han hecho escuelas de paquete. La primera dama del litoral central invitó a la población al encendido de la Navidad a realizarse el día de mañana en la Plaza Bolívar Chávez de La Guaira a las cinco de la tarde. Desde el Estado Vargas, Orlé, Franamaya, Noticiero Benevisión. El gobernador del Estado Mérida, Ramón Guevara, informó que un tribunal penal otorgó libertad bajo régimen de presentación a los seis detenidos del municipio Cardenal Quintero tras los hechos violentos registrados en la entidad. En realidad, nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos amplía esta información. Una medida cautelar a más de seis venezolanos, venezolanos de Santo Domingo, que tenían cuatro meses detenidos por los hechos acaecidos durante los mal llamados términos de Guarimba. Y en consecuencia, eso es un alivio, eso es un regalo. Es así que se tiene que actuar. Yo quiero agradecerle, y se lo digo con toda responsabilidad, sin mezquindad, a los jueces que están conociendo de esto, que realmente sigan actuando con su conciencia, porque es la única forma de poder hacer conciencia y libertad. Mencionó que tiene prevista una reunión con representantes de una reconocida reg de mercados alimenticios para eliminar las extensas colas que se realizan desde tempranas horas de la madrugada en las adyacencias de estos locales. Resaltó también los trabajos de rehabilitación en diversos centros hospitalarios y trabajos de asfaltados. Con relación al tema turístico, destacó que Mérida participará con el mayor de los esfuerzos en la próxima FICBEN 2017 por medio de los tradicionales stand turísticos y la participación en las ruedas de negocios planteadas en esta feria turística. Vamos a ir como todo un elemento fundamental, promocionar y traer futuras inversiones al Estado para uno de sus pueblos de fuentes de trabajo y emblema como es el turismo para el Estado de Mérida. Y convencido estoy que vamos a traer buenos resultados de la FICBEN 2017 que se va a producir en las islas de Margarita. En esta serie de anuncios que el gobernador mencionó, también resaltó el trabajo que debe realizarse para poder fortalecer el sector turismo tomando en cuenta tres eventos determinantes que se estarán a realizar próximamente como lo es la FICBEN 2017, la temporada decembrina y la Feria del Sol 2018 que estará lanzándose con una nueva imagen. Desde el Estado de Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Benevisión. En el Estado Nueva Esparta, más de 1.400 funcionarios fueron dispuestos como parte del plan para combatir el hurto del material estratégico y de los servicios públicos. Así lo informó el jefe del comando de la zona número 71 de la Guardia Nacional, General Luis Irasábal. Nel Marizar Azar nos amplía la información. Estamos haciendo ya un plan de seguridad para que lo que es la custodia y seguridad de las plantas eléctricas, de las plantas de desalinizadoras, las plantas de tratamiento, la parte de telecomunicaciones, en el robo de material estratégico. Nos estamos abocando a todo este sistema para darle apoyo y que estas empresas y estos servicios funcionen como deben ser. Con respecto a la Feria Internacional del Turismo de Venezuela, FITBEN 2017, la autoridad militar anunció que ya fueron desplegados los operativos especiales que permitirán el desarrollo del evento que reúne a más de 12 países. Tenemos alrededor de 30 puntos con lo que es la Guardia Policía Nacional y Policía del Estado. Dando los últimos toques ya de coordinación, ya tenemos el personal que va a estar en la feria, ya tenemos en la parte de seguridad, hay un personal que va a estar de civil, hay un personal que va a estar en recorrido de avenida, ya eso está todo coordinado y establecido. Por otra parte, el jefe del comando de zona número 71 de la Guardia Nacional destacó que continúan con la supervisión de las ventas controladas de los establecimientos dedicados a la comercialización de los productos cárnicos. Desde la isla de Margarita, en el Mar y Salazar, Noticiero Benevisión. Un abogado identificado como Leonardo Brand, de 37 años, asesinó a su esposa e hija en una vivienda ubicada en Oripoto, municipio Latillo. De acuerdo a fuentes de Poliatillo, el sujeto disparó en la cabeza a ambas víctimas y luego se quitó la vida. El autor del hecho fue diagnosticado con esquizofrenia, según allegados. Los funcionarios del CICPC acudieron al domicilio para el levantamiento de los cuerpos. Un hombre identificado como Yorgenis Sánchez murió durante un enfrentamiento contra el CICPC en la avenida Boyacá, aquí en Caracas. Ángel López nos amplía la información. En horas de la tarde de este martes, efectivos de la División Contra Robos del CICPC iniciaron una persecución a dos sujetos en moto desde la principal de Altamira, que culminó con un intercambio de disparos en la avenida Boyacá, sentido oeste. Yorgenis Sánchez recibió varios impactos de bala, mientras que el conductor huyó del lugar. El oxiso fue identificado como el cabecilla de una banda delictiva dedicada al hurto y robo de comercios y residencias, además de presuntos secuestros. Con la muerte de Sánchez queda desarticulada esta banda delictiva, conocida como el Pablo VI, de la cual tres de sus integrantes ya fueron capturados por la División Contra Robos del CICPC y otro de ellos se encuentra evadido con solicitud de captura internacional en Colombia. Ángel López, Noticiero Benevisión. El jefe de la Sodi Monagas, Ovidio Delgado, ofreció un balance del operativo Monagas Segura con Delincuencia Cero, que inició el pasado 3 de noviembre. Alexis Abreu nos tiene los detalles. Delgado informó que estos resultados que arrojó el primer balance están enmarcados con la operación en desarrollo del operativo Monagas Segura con Delincuencia Cero y que a la vez forma parte de la operación Navidades Seguras 2018. Hasta el momento tenemos un total de 162 personas detenidas, tenemos 29 vehículos recuperados, 7 motos recuperados, 15 bandas desmanteladas, 31 armas de fuego incautadas, 118 kilos de cocaína y 20 envoltorios de droga. Indicó que estos operativos forman parte de un concepto estratégico en materia de seguridad a nivel nacional. También lo que corresponde al incremento de la seguridad en las áreas agrícolas y en las instalaciones petroleras, que es algo que tiene que ver también con la incidencia de delitos en el área rural, sobre todo en el área rural. Nosotros hemos incrementado la presencia y sobre todo con los trabajos de inteligencia que nosotros estamos haciendo, los resultados están siendo muy positivos. Por último, el jefe de la SODI Monagas, Ovidio Delgado, informó que existen 7 puntos de controles en las 7 principales arterias viales de la capital monaguense. Desde el Estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero al regreso. Caso Odebrecht en Perú. Expresidente de la Constructora asegura que mandatario peruano fue consultor de la compañía brasileña. En breve le contamos los detalles. Paciente necesita con urgencia mupirocina en un guento, Pradaxa de 75 miligramos y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-220-04. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, comenzamos las informaciones internacionales. El expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, afirmó a fiscales peruanos que su constructora contrató al mandatario Pedro Pablo Kuczynski como consultor hace más de 10 años. El ex ejecutivo de la empresa enfrenta una condena de 19 años por corrupción. Odebrecht declaró a las autoridades que el actual gobernante, cuando era ministro de Economía, se oponía a la obra de una carretera entre Perú y Brasil y una vez apartado del cargo fue contratado por la compañía. Un portavoz de Estado anunció que Kuczynski no responderá al caso hasta que conozca la versión oficial del interrogatorio al ex jefe de la firma brasileña. La ONG Human Rights Watch instó al gobierno colombiano a cancelar los ascensos a cinco oficiales. De acuerdo a la organización, los militares están vinculados a homicidios a civiles inocentes quienes fueron clasificados como rebeldes del conflicto armado muertos en combate. En Estados Unidos, el fiscal general Jeff Sessions prometió tomar una decisión sobre si debe investigarse a la ex candidata a la presidencia Hillary Clinton por donaciones que recibió su fundación y un acuerdo con Rusia por la venta de uranio. El funcionario aclaró que no aceptará presiones del mandatario Donald Trump en relación al caso. Autoridades francesas y belgas inspeccionaron las sedes del grupo Lafarge-Holzin en París y Bruselas debido al presunto financiamiento indirecto a yihadistas en Siria. La investigación busca confirmar si la empresa aportó dinero al Estado Islámico entre 2013 y 2014. Y cerramos en Zimbabue, donde el ejército lanzó un ultimátum al presidente del país en Robert Mugabe. Según medios locales, tanques y efectivos militares se movilizaron a la capital. El líder de la Fuerza Armada, Constantino Chibengua, advirtió la intervención si el mandatario no detenía la purga de veteranos en su partido político. Bien amigos, hacemos una pausa y al regreso, coronación. Diana Kroos se quedó de segunda finalista en el Miss International 2017. Los detalles al regreso. Paciente necesita con carácter de urgencia ciclofosfamida de 600 mil gramos y los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico, 0416-209-8642. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Diana Kroosche, quien se coronó como segunda finalista del Miss International 2017. Nuestra soberana de la belleza, Diana Kroosche, quien participó en el Miss Venezuela 2016, quedó como segunda finalista de la edición número 57 del Miss International en la sala municipal del Domo de Tokio en Japón. Diana, de 20 años, recibió clases de estilismo y maquillaje, oratoria, pasarela, además del entrenamiento físico, logrando destacar entre 70 candidatas de naciones y territorios. Desde acá le enviamos muchas felicidades. Seguimos con moda. La pasarela Brainstorm presentó en Caracas a algunos de los principales diseñadores venezolanos. La marca Port de Brass encabezó la cita y su creadora Clarisa Egaña tuvo la oportunidad de presentar en su país su exclusiva línea deportiva para mujeres que además de hacer ejercicios, les gusta verse elegantes y vanguardistas. Port de Brass es una marca increíble. Primero es talento venezolano y eso me encanta. Es una marca que está hecha para la mujer de hoy, donde puedes entrenar libremente cualquier tipo de actividad y puedes salir a la calle y verte bella. Esta es una iniciativa que busca promover en nuestra ciudad el talento nacional. Para esta ocasión también pudimos disfrutar de una colección cápsula de Efraín Mogollón, siempre resaltando la silueta y sensualidad de la mujer. Súper contento por la colaboración que tenemos de Ileana Yepes, reconocida diseñadora radicada en Nueva York. Los zapatos de Priory Valerina hicimos un mix bien, bien interesante. Estoy proponiendo los jeans por primera vez. Salí un poco de mi zona de confort y vamos a ver los jeans en el corte clásico, creando este mismo closet inteligente para la mujer e intercalándolo con piezas. Es muy statement, o sea, que realmente llaman la atención y que son protagonistas para que se pueda utilizar y cada vez ser más atemporal. Van a ver muchísimos modelos, los modelos más íconos de Ileana Yepes como la mini Giovanna, que es la cartera que toda chica quiere tener. Y bueno, estoy muy contenta de estar en mi país. El día de hoy estamos colaborando con Efraín Mogollón y con Forever Bra en lo que va a ser el calzado durante su pasarela esta tarde. Vamos a tener con Efraín Mogollón lo que serían un poco más los modelos balerinas clásicas, un poco de lo que está en moda, los moccasines, los mules, que son los zapatos sin talón. Y con nuestras amigas de Forever Bra estamos colaborando un poco con lo que son la parte de sneakers o zapatos de goma, que hoy en día es muy en tendencia, que está muy en moda. Feel Rebel y BKB no podían faltar. Creamos lencería poderosa para las mujeres, tenemos ya dos años haciéndolo y esta es nuestra tercera colección. Se llama Feel the Power y quisimos un poquito cambiar la metodología de lo que normalmente vemos como lencería. Esta es un poquito más wearable, más usable. Hoy vamos a mostrar todos los trajes de baños de la nueva colección, mucho animal print, este licras que asemejan cuero, las transparencias que son muy típicas de la marca y bueno, muchas cosas bellas. Ahora veamos parte de la visita de Chino a nuestro canal Benevisión. El venezolano compartió en sus redes sociales cómo fue su experiencia en su visita a Benevisión para presentarse en el Miss Venezuela 2017. Chino agradeció por la oportunidad de presentarse por primera vez como solista en un escenario tan importante y televisado. El cantante también utilizó su cuenta en Instagram para publicar su visita al Hospital JM de los Ríos, donde compartió con los niños y les regaló sonrisas. Así llegamos al final, soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Muchísimas gracias Carielis, hacemos una nueva pausa pero al regreso clasificados. Dinamarca dirá presente en Rusia 2018, los detalles en los deportes. Yuna Ira Hernández necesita con urgencia ceftriasona en ampollas de un gramo y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0424 2644349. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol internacional, porque este martes las selecciones de Brasil e Inglaterra fueron protagonistas de un duelo amistoso que servirá de preparación al Mundial Rusia 2018. El encuentro se disputó en el mítico estadio de Wembley y finalizó con empate a cero goles. Ambas selecciones venían de conseguir buenos resultados en sus compromisos previos. Inglaterra empató ante Alemania el pasado viernes, el día en el que Brasil derrotó 3 a 1 a Japón. La pentacampeona del mundo mantiene su favoritismo para la cita mundialista que se disputará en tan solo siete meses. Por su parte, la selección de Dinamarca selló su pase al Mundial tras vencer cinco goles por uno en el partido de vuelta a Irlanda del Norte y haber empatado a cero en el encuentro de ida. Con este resultado, ya son 30 las selecciones clasificadas a la máxima cita del fútbol. Amigos, y así concluye la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión